¡Únete a la familia Kids Heart! Tofu, lo siento. Este año tampoco pudiste pasar las pruebas para entrar a la selección de fútbol. Prueba el próximo año. Pero entrenador, deme una oportunidad. Le prometo que daré lo mejor de mí. ¡Oh, Tofu! Apuesto a que el año que viene tampoco podrás pasar las selecciones. Joe, deja de ser malo. O tú tampoco entrarás. ¡Oh! Lo siento, entrenador. ¿Qué pasó? ¿Pasaste las selecciones? No, tía. Tampoco lo conseguí este año. Joe me dijo que nunca podré hacerlo. Deja que la gente hable. Nunca debes defraudar tu confianza escuchando todas las cosas negativas que te dice la gente. Me siento terrible, tía. Nunca puedo entrar. Me esforcé mucho este año. ¿Tofu? ¿Quieres escuchar una historia sobre dos ranas que se enfrentaron al mismo problema, pero lo abordaron de forma diferente? ¡Sí, por favor! Nunca dejes de creer. No hace mucho, un grupo de ranas vagaba por el bosque en busca de agua. Accidentalmente, dos ranas cayeron en un profundo pozo. Estaban aterrorizadas por lo que acababa de ocurrir. Las otras ranas se preocuparon por sus amigas. Pensaron que el pozo era demasiado profundo y que no podrían escapar de él. Por lo tanto, debían dejar de buscar una salida. ¡Nunca podrás salir del pozo! ¡Es demasiado profundo! Parece imposible, queridos amigos. ¿Qué hacemos ahora? Todas las ranas intentaban desanimar a las dos ranas, mientras intentaban saltar fuera del pozo. A pesar de todos sus esfuerzos, volvieron a caer en el pozo. ¡Oh, queridos amigos! ¡Tenían razón! ¡Nunca podremos salir del pozo! ¡Es inútil intentarlo! ¡Debemos seguir intentándolo! ¡Vamos, salta más alto! ¡Podemos hacerlo! ¡Moriré! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! Y mientras la rana desanimada decía estas palabras, murió en el acto. ¡Oh, no, amigo mío! ¡Te has rendido muy pronto! Y al morir la rana, todas las demás lloraron de pena. Sin embargo, la otra rana siguió intentándolo hasta que saltó tan alto que escapó del pozo. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡He logrado salir! Todas las demás ranas se quedaron estupefactas ante lo que pasó y se quedaron pasmadas. Para sorpresa de todos, la otra rana resultó ser sorda, por lo que no podía oír el desaliento que le lanzaban. Pensaba que sus amigos la estaban animando. La rana sorda demostró que la opinión de la gente sobre ti solo te afectará si crees en sus palabras en lugar de creer en ti mismo y tener confianza. Hola, señora. Permítame ayudarla. Gracias, jovencito. Eres muy amable. Llevo tanto tiempo intentando cruzar la carretera, pero nadie ha venido a ayudarme. Es un placer, señora. Toma. Esto es para ti. Has sido muy amable conmigo. ¡Oh! ¡Chocolates! ¡Muchas gracias! Vaya, Tofu. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo creciste para ser tan amable y cariñoso, ah? Me recuerdas a una historia preciosa. ¿En serio? ¡Nárramela, tía! ¡Por favor! La bondad es hermosa. Érase una vez un feroz león en una densa selva. Un día, cuando el león dormía bajo la fresca sombra de un árbol, un ratón corrió arriba y abajo sobre el león, jugueteando, pensando que el rey de la selva estaba sumido en un profundo sueño. ¡Wii! ¡El rey está dormido! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Ja, ja! ¡Rar! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Te voy a devorar! ¡Oh, no! ¡Por favor, déjeme, señor! ¡Le prometo que algún día le ayudaré por su amabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres demasiado pequeño para ser de ayuda! ¡Vete de aquí! El ratón chilla horrorizado y huye. Un día, el ratón se paseaba arriba y abajo buscando comida, cuando oyó al león pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Estos humanos crueles están aquí para llevarme! ¡Oh, señor! ¡Lo encontré! ¡Tenga paciencia! ¡Estoy aquí para ayudarle! El ratón mordisquea rápidamente la red y libera al león. El león se lanza feliz a la selva. A partir de ese día, el león y el ratón se convierten en los mejores amigos. ¡Gracias, amigo mío! Lamento haberte agarrado el otro día. ¡Has sido muy amable conmigo! ¡Se lo dije, señor! ¡Yo le devolveré su amabilidad algún día! ¡Se dice que cuando muestras amabilidad a los demás, llega un día en el que recoges la recompensa por ello más tarde! ¡Tofu, despierta! ¡Es hora de ir a la escuela! Pero, tía, el autobús escolar llega a las ocho. ¡Tofu, ¿no lo recuerdas? ¡Hoy tienes que ir a un picnic escolar! ¡El autobús escolar llegará un poco antes hoy para eso! ¡Picnic escolar! ¡Oh, sí! ¡Lo había olvidado! ¡Pero puedo dormir cinco minutos más, tía, por favor! ¡Perderás el autobús, Tofu! ¡Vamos, levántate! ¡Ok! Tofu, por favor, date prisa. Estás perdiendo el tiempo. Si no, no podrás llegar al picnic de la escuela pronto. Todavía tengo media hora para tomar el autobús, tía. La administración del tiempo es muy importante para lograr cosas en la vida. ¿Qué significa eso, tía? Te contaré una historia rápida mientras te preparas. ¡De acuerdo! El tiempo es valioso Érase una vez un chico llamado Oliver que se fue de excursión con un grupo de gente. Oliver perdía mucho tiempo y, por lo tanto, se perdía muchas cosas siempre. Chicos, vámonos. O nos perderemos la hermosa puesta de sol en la cima de la montaña. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Ah, guía, necesito tiempo para prepararme. Ya deberías estar listo, Oliver. Vuelve rápido. Te estamos esperando. ¡Sí, señor! Ah, Oliver, por favor, apúrate. Estás perdiendo tu tiempo y el de los demás también. No podemos esperarte más. Estoy aquí. ¡Vamos! Todo el mundo está subiendo la montaña, mientras Oliver se queda atrás perdiendo todo su tiempo. ¿Dónde está Oliver? No puedo verlo. Guía está descansando ahí. ¡Oliver, date prisa! Oliver se levanta y camina hacia el grupo lentamente. Todos comienzan a moverse también, ya que están seguros de que Oliver está detrás de ellos. Mientras todos suben la montaña. Oliver pierde el rastro del grupo otra vez, porque estaba perdiendo el tiempo. Empieza a entrar en pánico, ya que estaba perdido. De alguna manera encuentra el camino y llega a la cima de la montaña. Pero cuando llega, el sol ya se había puesto y todo el mundo estaba caminando por la montaña. Todos los demás parecían tan felices de haber visto una hermosa puesta de sol. Pero Oliver empieza a llorar porque se lo perdió. El tiempo es valioso y no espera por nadie. Una vez que empiezas a organizar tu tiempo correctamente, lograrás muchas cosas hermosas en la vida. Esa fue una gran historia, tía. Manejaré mi tiempo y llegaré al picnic. Sí, Tofu. Ahora ven rápido o perderás tu autobús escolar. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!